Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traemos un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarga. Comenzamos. En este capítulo presenciamos que Ali Ramé le hace un obsequio a la tía de Fikré, debido a que ella es una mujer que le encanta la cocina. Aparte de eso, tiene otras cualidades como son la costura. Así que Ali Ramé quiere recompensar el sacrificio que ella hizo al venirse a su casa para poder ayudarlo con los asuntos de Fikré. Mientras que vemos que en la noche, la llegada a la casa de Amman de Umid realmente ha traído bastante incomodidad, tanto para Demir como para Zeta. Lo que vemos es que Zeta siempre observa a Umid mientras que habla. Umid se encarga de hacer un comentario que hace un poco más incómoda la visita de ella dentro de la casa. Habla de aquellas personas que son indecisas y que realmente no toman decisiones en su vida ni saben qué van a hacer. Lo que vemos después es que Umid pretende marcharse, pero es que cuando había llegado a la casa Yaman, se había encargado de descomponer su vehículo para tener así la excusa de no tener cómo marcharse y que Demir fuera quien la llevara. Pero las cosas, al parecer, no terminaron saliendo como quería ella. Demir, después de despedirla en la puerta, entra rápidamente a la casa. Se queda afuera solamente Zeta y Zuleya acompañándola. Vemos que Umid le pide a Zuleya que por favor le llame un taxi, pero Zuleya le dice que no, que es muy tarde y que podría ser peligroso. Así que llama a Gafur y le pide que por favor traiga su vehículo para que así puedan llevar a Umid a su casa. Mientras que vemos que en la entrada Zuleya ni siquiera sospecha lo que realmente sucede, cuáles son las razones del acercamiento de Umid a la mansión Yaman. Y es que vemos que justamente en ese momento Zeta habla con Zuleya sobre las relaciones de amistad. Le dice Zeta a Zuleya que ella tiene que tomar un poco más de precaución y estar muy atenta a las amistades, algo que deja bastante pensativa a Zuleya, pero tampoco es algo que le quite el sueño. Vemos que en la mañana Demir va a salir a hacer una de sus diligencias personales en la empresa, pero no va a estar allí. Zuleya al parecer va a otra ciudad a encontrarse con unos inversionistas, le da parte a Zuleya y le dice que va a llegar un poco tarde, quizás no para cenar. Zuleya se queda tranquila y se va a hacer sus actividades, como ir a la aldea y llevar juguetes para los niños. Allí también aprovecha Zanille para hablar con Zuleya debido al acto que había hecho Zeta anteriormente por una de las mujeres de la aldea donde ella era quien la había ayudado. Le dice Zuleya que está bien tenerle cariño a Zeta, que por hacer esto no quiere decir que está engañando a Hukam. Lo que vemos después en la noche es que se preparan para tomar la cena y Zeta pregunta por Demir, pero claramente le comentan que Demir está en sus actividades de labor. Lo que vemos es que al día siguiente tampoco Demir se encuentra en la mansión. Y es que al parecer Demir en camino a donde él se dirigía paró para poder ayudar a una persona que estaba varada allí y lo han golpeado fuertemente en la cabeza dejándolo desmayado. Zeta al ver que Demir no llegó a su casa va directamente a donde Umid a decirle que si allí se encuentra Demir pero Umid le aclara a Zeta diciéndole que allí él no se encuentra. Vemos que Zeta le dice a Umid que ya le advirtió que se alejara de Demir y que dejara tranquila a Zuleya y a Demir estando en su familia. Le dijo que ya lo hiciera de una vez por todas pues el camino que le toca no es nada fácil. Pero lo que vemos es que Umid está decidida a luchar contra Viento y María. Pero hay algo que le quiere decir Umid a Zeta que realmente no se terminan de decir por la llegada de Muyan. Mientras tanto despierta Demir de ese golpe tan fuerte que recibió y la primera cara que se encuentra frente a él es la de Fikre. Fikre por fin desenmascara realmente la realidad y afronta que es él quien le ha venido haciendo tanto daño a Demir por todo este tiempo. Vemos que Fikre le confiesa la verdad de quién es él y quién fue su madre. Demir a pesar de todo no lo cree pero Fikre le asegura a Demir que para poder dejarlo tranquilo Demir tiene que confesar delante de todos que su padre realmente no era la persona de buen corazón que todos pensaban. Demir se niega a hacerlo así que termina Fikre soltando a Demir pero estos dos se dan buenos golpes. Ya veremos si Demir va a poder salir con vida de esta batalla. Así finalizamos. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y apoyar nuestro contenido. Adiós.